¿Qué es el archivo de la Provincia de Ruanegro? Hace muchos años que la Provincia de Ruanegro tiene una dificultad con el archivo. Que el archivo no es, y esto se lo quiero, me parece importante destacarlo, el archivo no tiene que ver con la historia, ni con los historiadores. El archivo es una herramienta de trabajo del Estado. Es como la memoria que el Estado tiene para poder tomar decisiones. Por lo tanto, la primera función del archivo es ser un dispositivo, una herramienta para la toma de decisiones del Estado. Después será un ámbito para los investigadores, para los que tienen un interés en el conocimiento historiográfico de la provincia. Pero es fundamentalmente una herramienta que el Estado tiene, que todos los Estados tienen que tener para tomar decisiones. Es como la memoria suya. Usted cuando toma una decisión, muchas veces tiene que apelar a la memoria para ver qué conviene hacer, qué le conviene decidir. ¿Y por qué están tan malas condiciones? Bueno, por eso que le digo, acá tenemos una dificultad que tiene que ver con la organización que el Estado ha tenido. Nosotros tenemos que resolver esta cuestión. Hace décadas que el archivo histórico está en estas condiciones. Y ya le digo, el concepto que tenemos nosotros, y este que le estoy transmitiendo, es ese. Nosotros no pensamos el archivo exclusivamente como un lugar donde tienen que depositarse aquellos documentos que tienen un valor histórico o historiográfico, sino que el archivo es la memoria que tiene el Estado para poder perfeccionar sus decisiones. Es mucho más importante que un ámbito donde trabajan los investigadores. Es un lugar donde el Estado tiene que tener la memoria de su experiencia para tomar decisiones de cara al presente. Así que, por supuesto que es un tema que nos interesa. Y bueno, estamos, como le digo, hemos tenido alguna participación para poder articular el trabajo del ámbito de la Secretaría de Cultura, quien tiene la responsabilidad del archivo, con el IPAP, que preside el doctor Martín Alcalde. Así que, bueno, estamos explorando esa posibilidad. Si esa posibilidad la podemos concretar, creo que tenemos la salida. Una buena salida para poder, no solamente tener un lugar donde tener el archivo, sino un lugar donde tener el archivo y además dotarlo de los elementos que necesitamos para un archivo moderno. Es decir, un archivo que esté digitalizado, con una buena sistematización de la información, no un depósito de documentos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Claro, sino un artefacto, digamos, que permita operar con él, de manera que, si mañana hay que tomar una decisión, bueno, hay que ver qué pasó, si en el tiempo anterior esas decisiones no se tomaron, qué resultados produjeron. Bueno, para eso tiene que estar el archivo. Bueno, pues, vamos a ver.